¡Maré! ¡Se va yo! Por eso Connie estuvo de semifinalista, el talento señoras y señores. Claro, exacto. Talento, claro. ¿Por qué lo ilusionaste a mi amigo? Mi mamá decía, el que con niños se cuesta amanece me ha dado. Así es. Pero es que hubo contacto. O sea, hubo contacto. ¡Contacto! En las novelas también en contacto. Nombre y apellido del personaje de Desafío a la Fama que más chancho te cayó. Guasamayete. Yo conozco a un guasamayete, pero no te voy a decir quién es. Fue Carolina Jaume la que filtró el video de Emma Guerrero. Sí. No sé, ¿no te gusta tal vez este chico? ¿No te gusta el de acá? No sé, ¿cómo que? ¿No tiene feeling? Porque yo le puedo decir algo. ¡Es un bastardo! No, pero tranquila. O sea... No me interesa. Yo no deseo a nadie más que la plata, mijo. No. Me metí por la plata y salí mal parqueado. ¿Por qué no me dieron plata? M protectiveiveriment Davis Buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vea. ¡Si mujeres y señores, bienvenidos a el mejor programa de variedades como tú. Aquí enseñamos a comer. Nos cuentan también cómo comen Y también un poquito de lo que a ti te encanta Un poquito de joco La famosa palabra joco No sabemos qué significa Pero nos encanta ponerle el joco al programa El mejor programa de variedades con la mejor Con la que tenía que haber ganado Una vez más le arrebatan el título La vez fue en Turquía y no les bastó En Turquía vinieron aquí a ser en su tierra En el Manso Guayas Frente a los ojos de nosotros ¿Cómo es posible? Y en el Miss Ecuador también Por eso la señora Guayo ya no está No mentira, no mentira, no mentira Te quiero muchísimo agradecer a Guayo Me entristece porque siempre Yo conversaba con el señor Guayo Nos invitaba con Dainara a cantar ahí Ahora ya no sabemos si le van a invitar a Dainara a cantar en el Miss Ecuador Pero en el huequito de Colexound Así arrancamos la nueva temporada del huequito Solo con las estrellas El top 5 ¿Cómo me escriben loco el argentino? Che, invitaron, brother Top 5 para adelante pueden venir aquí al mejor programa de variedades La que tenía que haber ganado por Vos Populis El voto popular Exigimos abrir las urnas, señoras y señores Como ustedes, la única, la inigualable ¡Mare! ¡Sevallo! ¡Virgen, señoras y señores! ¡Virgen, Santís, Martín! ¡Virgen, Santís, Martín! ¡Mieres! Las masas, ¿cómo exigen? Yo no entendí qué pasó, la verdad no entendí Hola, Mare, ¿cómo estás? Mucho gusto Mi querido Jonathan Siempre yo un caballero para saludarte Muchísimas gracias, mi querido Jonathan Por recibirme Déjame decirte que yo estoy con detox Hace ya algunos meses, pues, sin beber Entonces, ahorita yo estoy, pero... Perdón, perdón, detox Así se habla, no, detox Cholo, oye, detox ¿También estuvo detox en la casa? ¡Clario! ¿Estuvo a dieta en la casa? ¡Clario! ¿No dice cinco gilas menos, Arlene? O sea, no comió mucho No, nada, nada ¡Nada, chuta! ¡Qué tristeza! ¡Qué bestia! ¿En serio? Sí Te juro, oye, que... ¿Ah, en serio? O sea, les vi, la verdad He estado preguntando Con algunos compañeros tuyos De la famosa casa Del desafío a la fama ¿Han estado a dieta la mayoría? ¡Obvio, pues! ¿Qué fea producción? Perdóneme, hay que comer, alito O sea, te daba esta vergüenza Ir al baño Porque te está grabando una cámara Imagínate Esas cosas ¿Ya? ¿Qué? Bandeja paisa No, no, ojo Pueden comer de todo en la casa No pidieron para llevar Una bandejita paisa No, nada Un pollito braster Nada Yo no como pollo Ah, no como pollo Pero como animales Peor esos Perdóneme Perdóneme Pero ese animalote No, mentira Peor esos Señoras y señores ¿Qué? Peor esos Ah, peor esos Ok, perfecto Este, gracias Mare Por haber venido Por aceptar esta invitación Aquí a mi huequito De colección ¿Por qué no ganaste? La primera pregunta Que me indigna Tengo una afanesca De sentimientos En mi pecho Todo el equipo Aquí hicimos Paramos todo ese día No se trabajaba El día de la final Ese lunes Aquí los lunes No trabajamos Nosotros trabajamos De martes a jueves Lunes y viernes Tienen el equipo libre Y ese día dijimos Nos reunimos acá Para ver la final en vivo Todo el mundo estaba esperando Con el nombre de Mare Ceballos Como la ganadora ¿Qué pasó? Una vez más Te arrebataron el título Mare ¿Qué te puedo decir? Sí hubo las felicitaciones Al menos Y sí Ya, ok Pero las votaciones O sea Connie Garcés Sumó más votaciones Que Mare Ceballos Un 1% Tampoco te vengas con cosas 1% No, digo Pero es que Por eso digo Que me parece No que ojo Yo respeto mucho Un saludo para Josecito Romero Pero Un punto Un punto O sea Ese punto hubiese sido Tuyo Y hubiese sido de ella O sea Pero el problema Es que ya pues Así se juegan los reales Y al final Y al final Pasó algo Que a ella Le benefició Y lo tiene que Reconocer Capitalizar Hacer lo que es Tú ya sabes O sea Ser parte de un show Un reality show Ok Entonces ya pues O sea Eso quiere decir Que Connie Garcés Al final Del reality Fue Víctima Al final O al inicio Yo creo que No sé Sabes que yo no puedo creer Porque Connie Con la personalidad Que tiene Imposible que sea O sea Pero no sé Si la gente la vio así No sé Pero ella era Peliosísima También Mi ñañaña Pero también Era Peliosísima Te juro Buscaba A veces Pullaba Y decía No te voy a dar el gusto No te voy a dar el gusto No te voy a aprender Porque diría Pero sí También era Peliona Entonces había de todo De todos Pero al final La gente se apasionó Con ciertas cosas Que pasaron Una persona La trató muy mal Entonces obviamente Las personas Se sintieron Muy conmovidas Por eso Ok Ok Jugaron con el sentimiento Del ecuatoriano Una vez más Una vez más No les bastó Con Escuela de Famosos Este Perdón Señoras y señores Voy Voy a brindar El primer Shotsito Siempre El anfitrión Tiene que brindar De los mejores manjares A la invitada Invitada de lujo La verdadera ganadora Y voy a exigir Señoras y señores Mañana a todos Les invito Al plantón Enfrente del cerro Señoras y señores Al plantón Que vamos a hacer Para abrir las urnas De las votaciones Y si el señor argentino Ya se fue Lo traemos Y para que me dejo Diera en contacto Y Betty por favor Que pasó Que no le invitan Las tenemos a todos Los finalistas Señoras y señores Ya Cachafa Va por quinta vez Y no las llevan A Madre Ceballos Por favor Deja esa pica Deseo por el 2024 Que Madre sea La nueva áncor Y ya Virginia Que se vayan a combate Ya Más claro Señoras y señores El trago especial Que tenemos Ahora en la nueva temporada Hacemos siempre Cosas innovadoras Ya me encanta Tenemos tragos Tocteles especiales Para nuestras invitadas Y nuestros invitados Ok Y recuerden Que a las personas Que más comenten El trago especial De este capítulo Les agradeceremos mucho No, no, no Tampoco estamos No estamos regalones No estamos regalones Pero les vamos a agradecer mucho El trago especial Ok Primero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Suavecito Ligerito Sí, no lo voy a ver Se llama El tronador Vea eso Probablemente Así me truene Probablemente Así me veo tronada La verdad Este Esto lo hace Por votar Esto Nosotros ya hacemos caso A las urnas A las urnas Fuimos a la voz O sea Como que a la fuente ¿No? El tronador Ok No, no sé No sé por qué Pero está bien Este Vamos a brindarle un poquito No entiendo nada Pero me lo voy a tomar Aquí en mi huequito Vino una de tus mejores amigas Ema Guerrero Vino acá Estuvo aquí Claro Todos los amantes Anduvo haciendo Anduvo haciendo Confesiones Confesiones con Ema Sí, sí, sí Perfecto Ella llamaba Preguntas 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 Ok Podemos hacer Alguna preguntita Con Mare Ok Salud Vamos a brindar Vamos a brindar Me recuerdo Cuando estamos rodando Este capítulo Estamos terminando El 2023 Un año hermoso Lindo Bueno Con todo Yo me quedé en septiembre Ella se quedó en septiembre Ya estamos en diciembre Mare Sí, estamos en diciembre No sabes lo que ha pasado Estos tres meses ¿Quién es presidente? No, no Ya tenemos presidentes ¿Verdad? Ah, ya tenemos presidentes Sí, ya se fue el Azo Ahora ya está Novoa ¿Qué más? ¿Qué más otras noticias? Este, Barcelona campeón Daddy Yankee es cristiano Daddy Yankee es cristiano Barcelona campeón Ya tiene la estrella número 16 ¿En serio? Una locura, claro No es mentiroso ¿En serio? Dayana la haces o chichera No pego con el reggaetón Ya está ganando chicha No, no puede Es un pasillo Pasillitos Ok Este Y yo ya me separé No, ya cállate No, no, no Vigilatísimo Voy a brindar por el gusto De tener a la verdadera ganadora El desafío a la fama A la mejor actriz Que le arrebataron el ITV Ok Alfredito, ¿qué pasó? También pido abrir esas urnas Seguro yo Este capítulo se va a llamar Abriendo las urnas A boca de urna A boca de urna Este era para tu brindis Para mi Ajá ¿Qué tal? Suavecito, ¿no? Suavecito El tronador suavecito Yo me exploto rápido La gente que habla, ¿no? Un tronador pero suavecito O sea Sonaban pero suavecito O sea, ligerito O sea ¡Me estúpido! Ya sé a lo que te refieres Ya En mi despensa Yo iba por mi lado Y ella estaba atrás mío O sea Emma deja de ser Como moco Pegajosa Y ahí A veces estábamos conversando Y había confianza Pues y yo Yo tengo problemas gástricos Atención, claro Son partes Yo sufro del estómago Entonces A veces A veces decía No va a sonar No, no No, Mare No Pero las lindas No hacemos eso Es mentira Es mentira de Emma Claro Las lindas no hacemos eso Jamás O sea, todos sus fans Se rehusan Hay muchos comentarios En el capítulo de Emma Es como que no, no O sea, Mare no Es verdad ¿Quién se tira peor? Nada No Nadie se tira por tus lencias O sea, por Dios Atención El tronador Aquí tenemos el tronador Ok Este El tronado El tronador El tronador El tronado Sí, el tronado es otro El tronado es otro Te tomaste el de tu brindis Ya, me tomaste el de mi brindis Ahora con ese vas a brindar tú O sea, realmente yo brindaba Me tomaba el mío Tú brindabas y tomabas el tuyo Pero Como veo que Es que me gusta Han salido de la casa Pero con una sed Brother Emma vino Dame todo Pero estoy asustada Porque también salimos con detox No te dije Entonces eso quiere decir Que va a ir Ahí Claro Ya Pero claro O sea, revísenme la sangre Para que vean Ok Porque yo no necesito estar encerrada Eso sí te puedo decir Me siento demasiado identificada Salgo Y yo también voy Hasta no brindas Saben que tenía que brindar O sea, señores Tienes que brindar Yo no quería estar encerrada Ok No, está bien Este es un capítulo para desahogarse Ya Este es un capítulo terapéutico Terapéutico ¿Ya brindamos? Todo lo que No, no, es que no brindamos Estás tomando solita O sea, brindemos Al menos, o sea, no se brinda Por la liga No, no No estoy asustada Déjame ponerme a mí Para yo brindar contigo Mami, yo jamás tomar alcohol Saludo para Esta querida Mechita La mechita La mechita Atención Este El brindis de fin de año Por parte de La verdadera ganadora Publiquen Yo le reto Publiquen Las votaciones Desde el mejor programa Y ojo, yo tengo autoridad Pero tengo un ITB Si no tuviéramos el ITB ¿Quién nos para bola? Pero ya con el ITB Ya puedo ir al ministerio Como ahorita Todos los ministros están nuevos Metamosle presión al ministro Al ministro de defensa Al ministro de defensa Por favor Defender los votos Que tuvo Mare En el desafío de la fama Necesitamos que abran las urnas Y sí Atención ¿Por qué brinda Mare Servallos? Yo brindo Atención Lo va a decir Brindo Por volver al mundo real Por poder ser yo nuevamente Porque se caen las máscaras ¿No es mi hijo? Sácatela 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 No No ¿Qué? No No Porque Porque todo sea felicidad Siempre Ok Perfecto Te juro Yo no La máscara de Jib Carrey No sé quién Sácatela Que se la saque ¿No? Que se la saque O sea todavía no se la saca O sea Realmente ya terminó hace una semana Ya Uff Chuta señoras y señores Ese ditos está Pero es rico Ditos Ajá No estás haciendo ayuno ¿No? No Ah no Está chato Está chato Está chato Está chato Ya se ve Está chato Señoras y señores Bienvenida a mi querida madre Este De los momentos más divertidos En la casa del desafío a la fama Mencióname tres por ejemplo Los momentos más divertidos Más cool que tú dices Esto estuvo chévere ¿Sabes qué? Atención Momentos demasiado divertidos Un momento que no salió Y que fue demasiado divertido ¿No salió? No salió Pero eso es lo único que no salió Porque de ahí Ha salido toditito No mi amor Al aire no ha salido nada Como diría No chiquita No No ha salido nada al aire Ha salido lo que les ha dado La gana La pelea El llanto El nada más Pero las cosas chéveres Que una hizo Eso no sale Entonces imagínate Yo tengo una queja Porque mi madre nos prometió Nos prometió Otras cámaras Yo voy a ser un personaje Súper divertido Dentro de la casa Todo Pero al final Nunca Nunca se vio eso No Tiene una cuchara Una cuchara Sí Ya comenzó con las exigencias La diva comenzó con las exigencias Por favor equipo Una cuchara Escúcheme Un día Esto va a contar algo chéverísimo Un día le hacemos una broma a Carolina Entonces Alguien atrás Tenía un cucharón Alguien que estaba acá atrás Tenía un cucharón Y yo tenía una cuchara en la boca Entonces La cuchara así Entonces yo le digo a Carolina Y le dicen Siéntate Que madre te va a hacer así Con la cuchara en la cabeza Obviamente no hay ninguna fuerza Si tú estás teniendo Una cuchara del mango O sea ¿Qué fuerza vas a tener? Alguien se pone atrás de Carolina Con el cucharón Y le hago así Con el cucharón Y se cayó al suelo Pero soñada Soñada Nos matamos de risa 80 horas Y levantó así Tenía un chichón Y le decían Carolina Pero devuélveselo Devuélveselo Y ella venía con la cuchara Bravísima Y no le hacía nada ¿Y quién le dio el cucharón? El cucharón le dieron a los otros chicos Era entre como cinco Le hicimos la broma ¿Eso se vio? No, no salió al aire Brother, te juro No sé José Romero, por favor No puede ser O sea, todas las cosas No salieron al aire Las noches de boliche Nos vestíamos Nos poníamos guapas Para ir a la boliche ¿Alguien vio noches de boliche al aire? Claro Las noches de boliche Y andábamos así Haciendo personajes Y Clario 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 En el boliche de la noche Íbamos en gajo ahí Conversábamos Hablábamos de temas chistosos Nos poníamos hijijijijaja ¿O será que hay una segunda temporada Con ese contenido? No sé No sé Como que segunda temporada Con lo que no se vio Y no Y ahí gana Ok Y ahí creo que ahí sigue a Barres Ahí sigue a Barres Ahí sigue a Barres Dios mío Dios mío Tampoco se vio O sea Tampoco se vio Cuando por ejemplo Un día Emma y yo Nos pusimos super feeling En un cuarto Confirmado Emma ha sido la mejor amiga La bifi De Mare en la casa No, no Se peleaba conmigo igual Se peleaba porque andaba buscando pelea También porque decían Niña tengo que trabajar Tengo que sobrevivir Si no me botan Entonces la niña buscaba pelearse Entonces Maquinado Clario Clario Entonces un día Nos dijimos cosas hermosas En un cuarto Y cosas super lindas Y eso no ha salido en televisión Las cosas lindas que me dijo Emma Las cosas lindas que yo le dije ¿Recuerdas alguna cosa linda Que te dijo La señora Emma Guerrero? Clario Me acuerdo que Emma me dijo Por ejemplo Que yo Que le encanta como yo me cuido Y tengo mucho amor propio Con mi cara Con esto Que me hago el skin care Que esto Que le encanta Que soy super valiente Que sí Que expreso full mis emociones Y que no me da miedo Que soy super expresiva Con quien soy Que ella se guarda más las cosas Entonces Así nos dimos Con super lindas Y yo le dije Que yo la Me parecía demasiado chistosa A mi Emma me daba risa Cuando caminaba Aparte que Hemos usado unas plataformas De zapatos de casa Iba sonando así Y caminaba como así Por toda la casa Entonces tú le vengas a Emma Así que fue Pues brother Así Y yo No puede ser Y a veces me decía así A veces yo le pedía perdón Por ejemplo Por una pelea Y me decía Ya dame dos días de dileña Son unos dos días De estar peleadita No sé Muy rápido Me pides perdón Entonces claro Ella estaba buscando Sobrevivir Porque Porque el otro le decía Y sí Estás de Con protagonista Pero perdóname Yo de verdad Ahorita sí En este momento Te voy a parar De verdad Este madre De verdad Yo creo que es mucho Y yo tengo que sacar la cara Por mis hermanos De Coaviso Perdóname Fue un reality de talento Claro Estábamos buscando A la nueva estrella De talento Claro Y me parece mal Que tú estés diciendo Que todo era pelea Y pelea No sé Si rescatamos el talento Por ejemplo Que tuvieron Claro Por eso eliminaron a Toñito Perdón No 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 Es que de verdad O sea Nosotros Y por ejemplo Por eso Connie estuvo de ser finalista El talento Señoras y señores Exacto Talento Claro Pero tuvo talento Mira Entró A mediados De reality Aunque no tan mediados Todo bien En el primer cuarto Creo que entró Yo todo bien con ella Pero No pero es que esa mirada Me mata de Mare O sea Yo voy a mandar el manifiesto Yo voy a mandar la queja Pero Vamos a mandar una querella No realmente de Coavisa Pero En el segundo lugar Talento Claro El primer lugar El segundo lugar Donde hay Ya sabemos Claro ¿Te parece sorpresiva El segundo lugar De Connie Garcés Mare Ceballos? No ¿De acuerdo a cómo se venían las cosas? Porque una vez por eso No O sea Tú ya O sea Entre ustedes ¿Qué decían? Yo ya sabía Lo que iba a pasar Por eso Yo una vez En algún momento Hice berrinche Y dije A ver ¿Qué está pasando? Alguien está beneficiando aquí A ver Pero yo ya sabía Lo que iba a pasar Por eso Cuando yo quedé tercera La gente dice Uy Hizo la cara Porque ¿Qué? Porque envidiosa No de envidiosa Sino que me quedé como que O sea Que sí Era verdad Lo que yo pensaba Es que tú sabes Yo llevé las cartas del tarot Y la vaina Entonces yo ya estaba ¿Qué decían esas cartas del tarot? Atención Aquí vamos a leer las cartas Con Mare ¿Qué decían las cartas? Yo le dije las cartas todo el tiempo Déjame decirte Ya ¿Y qué decían esas cartas? Así digamos Faltando Faltando unas tres semanas Para la final ¿Qué te decían esas cartas? Atención Había algo Hay una fórmula Dentro de los realities Hay una fórmula Entonces Esta fórmula Aparte Obvio Connie Muy buena gente Yo pasé mi último tiempo Allá súper pegada a Connie O sea Todo bien con Connie Pero ¿De qué sabía? Sabía Ella ya entró Sabiendo a lo que iba Porque ella ya había visto el programa Ella sí sabía Qué tenía que hacer Para figurar Y En algún momento Lo dijeron en una turadera Es un programa de talento El show lo tienes Pero el talento lo lamento Entonces Tú sabes Rimando aquí Ajá Entonces ya pues O sea Todavía Todavía falta ¿No? Falta Ok 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 Pero Pero estaba dispuesta Ella estaba puesta A camellar Claro Espero Espero que siga camellando Señoras y señores Por favor Léanme las cartas Qué dice Qué va a pasar Con el futuro De Dice aquí retos Ya no quiero más retos Porque ya me retos semanales Todo Nada Mira A mí mis seis de bastos Me sirvió para hartas cosas Déjame decirte Harto Chupan todos los que alguna vez Le tuvieron ganas A su mejor amigo Yo no quiero leer ¿Alguna vez Mare le tuvo ganas A su mejor amigo? Sí Es que eso es sí O sea Y aquí ya no me responden sí Pues está bien Está bien ¿Quién? No, no Yo en el colegio En el colegio En el colegio Yo también En la vida En la vida En la vida Claro ¿Quién es un mejor amigo? Claro Algunos Algunos Ah, ok Claro, sí, sí Sí, pues Está bien, está bien Algunos Pero uno en particular Me gustaba Ok El corazón de Mare Después de estar encerrada Más de tres meses ¿Cómo está? ¿Qué te dices? Ese suspiro Funcionando al fin Porque tenía demasiados arritmes Estar ahí metida Y toda la ansiedad que sentía El corazón se me aceleraba Entonces ya está funcionando Al fin bien Mare Ya está volviendo a su realidad ¿Lo extrañas? A su vida Extrañaba mi realidad Fuera Claro, también También, también No, pero digo ¿Lo extrañas? ¿En quién? Yo no sé O sea, es una pregunta básica O sea, suelta ¿Qué voy a extrañar? Pero tampoco, dijiste Pero tampoco No te va a extrañar Pues habla serio, mijo No, no, no Ya no escribas No escribas Chuta, mango, te juro No, yo no extraño Te sigue escribiendo Te sigue escribiendo ¿De qué estamos hablando? Porque sabe mucha gente Porque se viene A su hora de la cabeza Ah, muchas personas Escriben, ¿no? Porque, o sea Si yo tuviera una persona Que me escribe Sé quién me escribe Pero es como ¿Quién me escribe? Claro ¿Cuál de todos? Pues ¿Qué te pasa? Aquí hay Un poco de ganado Si tú sabes Uno tiene que tener Si cualquier ganado No, no Esto se amerita Esto se amerita Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Te juro Ve, justo Ese sentido del humor Talento Improvisa Ella era la ganadora Brother Ella era la ganadora Che Che, viste Que hice mal Viste Te di todo el show De los tres meses Me diste todo el show De los tres meses Y eres fantástica Maravillosa Pero lo siento mucho Y sí Es un reality show Siento mucho Y sí Fantasia ¿Cuál es ese? En cuatro O sea Es bonito Es rico Pero el U es como que Para, es como que Es como cuando A mí me llevaron Por primera vez Al castigo de Ecuador Tiene talento Hace diez años O sea O sea O sea En cuatro me refiero Puede ser En cuatro tragos Es un mix En cuatro tragos En cuatro personas En cuatro parejas En cuatro sorbos En cuatro sorbos En cuatro minutos En cuatro minutos En cuatro momentos Claro En cuatro te espero En cuatro cuartos O sea Me refiero Yo me refería A los minutos A los minutos En cuatro te espero Mijo Ya en la oficina Están corriendo Claro En un momento No llegues tarde Exactamente En cuatro te espero ¿Te juro? ¿Y qué le ponen a estos tragos? Ok Este Vamos a brindar A brindar Yo voy a hacer un brindis Y voy a ponerme más Voy a ponerme más Quiero que me respeten En este momento Pero Yo soy amigo Yo me considero Un buen amigo O un buen pana Y sí me quiero tomar Este traguito Porque Siento que Siento que jugaste con él Lo tengo que decir Con el corazón de cachafa No se juega Salud No, no De verdad Perdóneme Si quieres lo puedes chupar Pero yo voy a chuparme todo Me encanta Yo ando a chupar Y me voy a desayunar Tranquila Ahí nomás te dejo Amás Amás Luciana Usner Hay que presentar la cachafa No te agarres No Solucionemos primero La discusión Pero ya está solucionado Ya hay que presentar a Luciana No Sí Yo creo que harían una linda pareja ¿Por qué no ilusionaste? Porque yo no la ilusioné Chuta Te juro Es lo que Yo ahorita puedo cortar el problema Mira, no es mi culpa No es mi culpa Se vaya la luz No es mi culpa Que así como dicen que soy rara y complicada Soy como que rara y divertida Entonces se enamoran de mí No es mi culpa Ay, por Dios santo Te prometo Yo soy buena gente Ya Te juro ¿Por qué lo ilusionaste a mi amigo? O sea, de verdad Yo no ilusioné a nadie Aquí somos grandes Y para cómo le tocaba dormir al lado de ella Y del señor que es todo un caballero Aquí somos grandes Yo qué No, es que estuve en coma tres meses, mi hijo Ya no me acuerdo de nada No me rompas el hueco No me rompas el hueco Escúchame ¿Qué pasó? Estuve en coma tres meses Y ya salía ahorita a la realidad No entiendo qué pasa No, pasa que todo el mundo Estábamos acá un poco resentidos Dolidos Porque se vio como que Ustedes querían maracachafa por siempre ¿Perdón? No, maracachafa por siempre Querían ustedes Brother, hasta el 31 de diciembre O sea, hasta el 31 nomás Ya el primero de enero, puta Ya lo terminaba Pero hasta el 31 ¿Fue? ¿Era tan difícil? No No Es que mi mamá decía El que con niños se juega este amanece meado Así decía mi mamá Ok, ok Guagua Novato Ok Niño precoz me tiró Este Es en serio El que con niños se acuesta amanece meado Perdón, perdón Este ¿Cuántos en cuántos están ustedes, señorita Mare? Yo tengo 28 Perfecto ¿Qué pasa? La de la futura ya está bien, 28 Ya ¿Y cachafa cuántos años están? 26 ¿26? ¿26? Ah, pero sabe O sea, está el día ¿Qué signo es cachafa, sabe? Libra ¡Lieja! 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 Ahí era, brother Lindo Eso era la pareja, brother O sea, ni Melfi con Andreina No iba a ser lo de Mare con cachafa Eso era Ay, Dios mío Este, ¿qué pasó? No Es Libra Yo soy Libra Mira, soy una persona A ver Una persona, claro Una persona bien amigable Amigable, amigable Chévere Yo... ¿Te tomarías un chocito por cachafa? Ay, porque obvio Porque fue buena gente Y siempre estuvo conmigo En todo el día Y claro Marecachafa Forever ¿Qué una ex? Diga Fuiste buena gente ¿Qué? Es el peor insulto O sea, es lo peor Que te puede decir O sea Ser mi ex Un ex Ama cuando la ex Dice No sé Má Es Má Buena gente Lo del pana lloró por ti Eso fue lo único real Que sacaron Al aire O sea De ahí los otros Pero eso sí sacaron al aire Me imagino Pero es que hubo contacto O sea Hubo contacto En las novelas También en contacto Me he actuado Me he actuado Me he actuado Me acabo de matar No, no, no No, no, no Demasiado Es muy fuerte Es en serio ¿Qué? Yo solamente dije algo Por decir Y verás tú Cómo me lo tomas No, pero es que Te juro Yo me llevo con los papis Los papis me escribían De verdad Mi hijo Yo le quiero mucho Yo le quiero mucho Sí, yo le quiero mucho Sí, pero para qué Lo ilusionaste Yo no lo ilusioné Yo siempre le dije A mi hijo No, 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 no No, no Es que ahí es cuando nos gusta Cuando nos dicen No, no, no Ahí estamos pues Ya pues qué pena Qué pena que no entiendan Porque tú le diste a probar Sabía cuando le das un piquito Ya valimos Pero que O sea, piquitos de oro Que tengo No sé, o sea Tiene que ser Besitos de oro Aparentemente O sea, si yo le pregunto Él va a decir que sí No lo sé No lo sé Pero parece O sea, él va a venir Por ejemplo al hueco Él va a venir Que pase cachafa Que pase cachafa No me entiendo Cachafa, ven Qué quisieras que le pregunte Por ejemplo a él Alrededor de lo que Se vivió con Mar en la casa Este A ver ya Pregunta de la fuente A la fuente A ver A la fuente Y a qué quisiera yo Que suertamente le pregunte a él A ver Pregúntale Pregúntale si en serio Pensó que Que íbamos a hacer así como Como ajá O sea, ella lo tiene súper clara Cómo son las mujeres Claro que la tengo súper clara Las mujeres son malas Te juro No Qué malas que son Solo que ya tenemos A ver Yo ya soy una mujer Que sabe lo que quiere en la vida Entonces Si me voy a meter con alguien Yo ya sé Con quién me quiero meter Entonces yo sé No con un niño cagado Como cachafa O sea, eso es lo que está diciendo No, es un niño cagado Solo es un niño No sé cagado Pero es que está bien Está bien puestito Está bien puestito Está bien puestito en la vida ¿No? O sea, como que bien Enfocado en la vida Pero es un niño Un niño que necesita Vivir, crecer Este Y todo ¿No? Como Crecer Darse duro Darse en la cabeza Darse en la cara Yo ya quiero un hombre Quién es ese hombre Que me viene y me tortura Flash informativo Más requiere que ve La tortura Pero ve Duro Así No con tú No No me digas Que él te mandó Un Big Box románticamente Pero, claro O sea, venés dedicado No, mentira ¿Qué? Mentira, mentira Sí, eso me hacía eso Eso ya no era especial Pero, por ejemplo Digamos en una fiesta Me gustan las cosas que hace Para todo el mundo En una fiesta suelta En una fiesta loca No, nada Una fiesta loca Por fin de año 29 de diciembre Este viernes Ya Se dan las cosas Caen a una fiesta Ambos Caen por su lado Es otro nuevo Que tenemos Ok O sea, a ver Yo si bajé de peso Mi calzón es medium Y mi uso es small Déjame decirlo Cuidado Cuito, caída Ay, ay, ay Este va por Este va por Un nombre De alguien De la casa Por quien Del desafío a la fama Se toma un chochito Este va por Don Day Porque Don Day Siempre me daba Lindos consejos Gracias Don Day Por ser un gran compañero Ahí está Ya sabemos Por qué ganó Por ti, John Day ¿Qué? Por ti, John Day Me gusta, ya John Day Más conocido como Don Day Ok Todo chévere Tú siempre lo ves Es como un amigo A Don Day, ¿verdad? Sí Es amigo Nadie está diciendo Lo contrario Yo no he dicho nada Porque hay que reír Todo el tiempo en la casa Eso tampoco salía Porque Pero si sabías que Del amor al humor Es muy poco, ¿no? Amor, humor Como de Porque yo amo también A Elizabeth A su novia A Elizabeth A ella está casada A mí Entonces yo era Solo una brother Yo solo soy una brother Pero Conny entro diciendo Que él era un mueble ¿Cómo se logra ser Brother De alguien Que quizá En su momento Por ahí No sé Porque Porque ya Porque uno es maduro Uno es adulto Uno es grande Las cosas Cachafa Escucha No como tú No como tu padre Entiende Porconi 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 Claro Toma Dice claro Me da nervios A mí cuando dice claro No sé Es algo como que No me quiere decir Pero claro Toma Claro Ya ok Este es el intro Ok Es el intro Del programa Dos horas de intro Señoras y señores Harto de contar Harto de tirar Harto de Y vamos a sacar Y vamos a sacar Sin cortes No como tú Que me machitas de todo Boludo Exacto Dejate de joder No me dejaste ser buena gente Solo me tuviste llorando ¿Qué pasa? Solo llorando Llora, 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 llora Dios mío Y sí Llórame más Necesito el show Dios mío Señores y señores Confirmado Se viene la segunda temporada Del desafío a la fama Los conductores Madre Ceballos y Cachapo Golazo brother Golazo Te la lanzo nomás Con Jocito Romero Golazo Pero imagínate No sé quiénes Se irán a meter ahí Y Eduardo Andrade Adentro de la casa Ahora sí Adentro No se aguanta No aguanta No aguanta Hay gente que no aguanta En serio Esos seis que estuvimos Al final Menos Carolina Porque estuvo un mes menos Porque la man se fue un mes Pues acuérdate No, solo estuvo dos semanas Afuera No, la man estuvo Dos semanas Se dice un mes Como, claro, estuvo Dos semanas estuvo Porque yo hice una cosa Solo una cosita Vase a hacer con ella Cuanto salió Pero no, estuvo un mes afuera Claro ¿Un mes afuera? Claro ¿Qué crees? Ella solo estuvo dos meses Y ahí el resto Y Connie que también estuvo Solo dos meses De ahí el resto Aguantamos los tres meses ¿Qué te pasa? Yo los dos meses Seguí acuerda Ya después del segundo mes Tampoco lo van a exigir mucho No, ya no me exijan A mi sanidad mental No me exijan a mí Que yo sea una persona Que esté estable Emocionalmente Y ya después del segundo mes A mí no me pueden exigir Nada Solo que trabaje No, está bien Está bien Cachafa ¿Para qué? Vamos a exigir nada Pero ya vamos a cortar Se me olvidó De verdad que Yo tenía la ilusión De escuchar algo Yo tenía una esperanza Sí, yo tenía una esperanza Como que de escuchar Algo bonito Que yo lo quiero Yo lo quiero mucho No, no, no Ahorita ya de raíz O sea, tú lo matás Pero... No, no, mate Mate esas especulaciones ¿No? Es un amigo Pero de ahí Cachafa Obviamente Buena gente Mi brother Que lenteo buena gente Mi brother Eres mi brother Viste El alma de Cachafa Está por aquí andando Está bravísimo El alma de Cachafa Se está manifestando El ganador del pueblo El ganador del pueblo Mira mi brother Se acabó Señoras y señores Vamos a entrar en mención Después de este intro Después de este pequeño entremez Con el Dr. Chapatín Vamos a entrar En el juego En el clásico De los clásicos Verdado Shot Verdado Shot Ya Estoy preparado, Mari Yo no, pero está bien Esta vez yo estoy preparado Con todas las municiones Estoy preparada Mitad de las preguntas Este... Lo hizo José Romero No mentiras Lo hizo Cachafa Coni Carolina Jaume Nos mandó unas preguntitas Señoras y señores Vamos a jugar Verdado Shot Ya Ok ¿Quién arranca? No te juro Se va floja el calzón Viniste con seis personas Tú con tres Ya A ver Yo comienzo Yo comienzo Claro, tú comienzo Dale Te juro Hubo una pelea real Hubo una pelea Más allá de Más allá de O sea Porque obviamente Tú obviamente Rey del marketing No haces una canción Pero a ti te negaron Mi amor El Rey del marketing A ti te negaron Todo lo que nosotros Hacemos es real Pero yo Real Real baby Obvio Pero a ti te negaron ¿Viste una pelea con ella? ¿Viste una pelea con ella Antes de hacer la canción Y todo Y sacarle favor A haber sido negado Internacionalmente? No ¿No hubo una pelea? No hubo una pelea ¿Sabes qué te estoy diciendo? Hubo una pelea después 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 fue la pelea ¿Y por qué? O sea Al inicio no Porque de verdad De verdad Yo realmente lo tomé Como creo que fue Que fue una cosa De un error De un error De no saber Cómo actuar Ante la joda Y no sé Si estoy Yo lo viví así O sea Yo lo tomé así Pero después pasó la pelea Desde unos dos Tres meses después Ahí hubo la pelea Cuando ella Me estaba Profitando de algo Entonces yo le dije ¿Y tú? ¿Y tú me negaste? Ah Eso ¿Cómo hablamos? ¿Tú me negaste? Mijo Mijo Tu agua 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 Guarda El aso ahí Tenlo Ya sabes Cuando lo sacas Sí Ahí fue la pelea Me gusta Sí Contesté Contestaste Me gusta Chupas Hubo uno nuevo Que me lo prepararon El día de hoy Palo Tieso Esta es una nueva receta Que el día de hoy Vamos a estar estrenando Con Mare Me encanta Algo que no ocurre Mucho en mi vida ¿Qué? Este es engañoso Porque huele suavecito Y esos suavecitos son No, no ¿Por quién? ¿Por quién? A ver, por Atención Lo va a decir Escúchalo Por mi eterna finalista Emma Guerrero Por Emma Qué veces Siempre Conexión Ema Echa tu madre Emma Viste Por no hacer el show Te faltó Te faltó Ah, te faltó Ella venió aquí Estaba como que Haber arrepentida Sí Como dijo Me faltó un poquito Decía No, yo estoy arrepentida Haber entrado De eso estoy arrepentida Por gusto Y a mí me vendieron otra cosa Me vendieron como que una Atención Lo va a decir ¿Cómo te vendieron el desafío a la fama? Atención A mí me vendieron como algo así como ¿Me entiendes? Como jocoso Como la jococidad Que sí Que qué chévere Que vas a mostrar tu personalidad En el switch Nos decían Nos estamos matando de risa Con todo lo que pasa Entonces nosotros decíamos Risas aseguradas Rating asegurado Y la nada Yo salgo Y todo es Bum, 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 bum No, pues mío O sea A mí no me vendieron eso A mí no me vendieron El bochinche, el bochinche, el bochinche El bochincherío O sea Si yo hubiera sabido Que era el bochincherío Yo no Muchas gracias, mijo Adiós Es en serio O sea De verdad que hay que hacer una querella ¿Ok? Para el equipo de producción Yo conozco Un parcito De los que estuvieron ahí ponchando Dirigiendo esas cámaras A un hito sobre todo Claro Había uno que me pasaba a bolos Claro Como la cárcel Le pasaban a bolos Me pasaban a bolos 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 A bolos Los del colegio Los de sabores Yo tenía Cualquier cositas ahí Que nadie nunca se enteró Señoras y señores Tenía infiltrados El negocio de mare Ella tenía amarrado adentro La casa Ok Tú tenías amarrada la casa Era como esas manas en la cárcel Que son respetadas Ok Perfecto Chévere Pregunta Preguntita Me toca mi turno Pregunta para Yo voy a mi biblioteca De preguntas Pues esto no es un programa improvisado Claro Esto no es como Esos realities Donde te dicen una cosa Y te muestran otra cosa No Aquí hay libreto Donde uno tiene que respetar A las personas Que escribieron Las preguntas Atención Ni una lágrima más No más lágrimas No es un programa de Basta Ok Suavecito 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 Es verdad o Tú decides decir la verdad O tomar un shotcito Están ricos O sea De verdad Yo creo que me apetecería más Tomarme uno Que contestar Claro Nombre y apellido Ya Del personaje De desafío a la fama Que más chancho te cayó Que tú decías Uy no Así no porque yo no soy como tú Como tú Así no Porque no soy como tú Pero Este Prefiero tomar porque nombrarla Que esté en mi boca Es mucho privilegio Que esté en mi boca Es mucho privilegio Pero es mujer Claro Claro Es rubia Es rubia Es rubia ¿Rubia? Ya ni sé de qué color Tendrá el pelo Esa mujer Es que esa mujer es como Era rubia Era rubia entonces O No sé Creo que tenía el pelo como café No sé pero Es un mamá que Ajá Le encanta hablar de esa Ella sí está Ella sí Yo no entiendo Por qué no duró todo el programa Porque se salió Por ejemplo Porque se salió Si era perfecta para eso Pero bueno Sí Ya respondí Ya respondí Entonces respondí No ¿Qué te pasa? No No Ay ya Ay ya Sigue esa pregunta Igual el público Tiene como adivinar Porque estamos hablando De 120 mujeres No Serán solo como 10 No va a saber Julgo lo va a saber Pero sí O sea Hay feas Hay feas personas Y hay feas personas Yo no sé nada En la vida de esa mujer Y yo solo sabía que existía Porque se pitía con todo el mundo Hasta que entró a ese programa No 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 Ella no es No Ya sé quién está hablando De esa Ay no Ay no Suave milón Ya viste Ya viste Es como Claro Como rarita Viste Tengo que Chúpate este No pero Chúpate este Sí Tú tomas Porque nunca te hiciste contestar Ay pero sí Dije más o menos La gente va a saber No Te doy la última chance Lo puedes decir ahorita Usted encastra Lo vas a ver Es que ese nombre Es como Invocar al diablo Lo puedes decir Lo dices tres veces Y se invoca Este programa no lo ve nadie Dilo nomás No es que no lo ve nadie Tienes un TV Mijo sirve Sirve ya Está bien No lo voy a decir Porque no Que porquería Morí Desde el día en que te fui Si de mí No estoy Solo existe este ¿Dónde está bien? No le toques la puerta Porque viene No, no, no No, no Ok, ok No, no Me acaban de confirmar Me acaban de confirmar Perdón Igual solo es una cosita Acabo de llegar el ganador De Soto de la Fama Cachafa Acabo de llegar No, mi amigo Cachafa Allá viene Te juro me duele Cada vez que dice amigo O sea me parte el alma Pero déjame Es mi amigo Pero tú oye Él te ama Pero es que Oye te juro Solo dime una cosa Perdóname Ustedes dieron más de un beso Ah Sí Ya a ver Pero es que No sé Pero si hubo Lengüita En algún beso En uno que necesito dar Fernanda Sí Brother Madre Alguna Pero yo lo quiero mucho No, no Yo lo comprendo a mi padre Lo comprendo a mi padre Brother Ya Presénteme a la Luciana No, no, no Luciana dice que él es guapo No, no Elizabeth Mira, mira Lo que va a hacer con Cachafa ¿Sabes qué fue? Atención Lo va a decir No podía haberlo comiendo pollo ¿Qué? Yo no como pollo Y él se come Hasta el último hueso del pollo El cartílago Chupa la pechuga Y la parte Con todo Pobre pollo No puedo O sea Perdóname O sea Si en una fiesta Está No voy a poder vivir con eso No, no hablemos del pollo Pobre pollo Pero ¿sabes no te imaginas Si él así come el pollo Imagínate como No, no quiero No quiero saber Cómo hacer nada No quiero saber Cómo hacer nada Él es un bebé Él no hace esas cosas Pero es que tú crees Que es un bebé Tú tienes que darle el chance Ay no No tiene ni arrugas Y yo siento que a madre Perdón Es un reitero Yo siento que a ti te gustan Los chicos malos Sí, sí, sí Y yo siento que Cachafa muy bueno Que parecen malos Parecen malos Pero son buenos O sea ¿Quién eres? Claro Claro Ok Ajá Pero escúchame Caballero es todo Caballero digo Este Cachafa es todo un caballero Sí, es todo un caballero Pero no te gusta eso O sea Pero ¿Qué tipo de caballero te gusta? Una pregunta Brother General Pero Suelta Suelta O sea Como que Yo me persigue ese pedido Como que la bota La pregunta Ve Una pregunta de ahí Me persigue ese pedido ¿Perdón? Me persigue ese pedido Se persiguen los caballeros ¿No? ¿Qué será? Tu vida No, no, no O sea ¿Qué? ¡Soy harta! Caballero ¡Caballero! ¡Carnatizada! No, tranquila Volví a mi realidad Ya Ok, perfecto No, está bien Este Yo contesté, ¿verdad? Tú contestaste, sí Ah, no Me toca preguntar de ti Hijo de su picho Ajá Me toca preguntar de ti Entonces, ¿por qué No aceptaste Ser presentador de desafío a la fama? ¿Cuál sobre, sobre, sobre Dame algo que cueste lo que tú estabas pidiendo Aquí está, aquí está Dame algo, algo Dime algo que cueste lo que tú estabas pidiendo Para poder presentar Para poder tener el lujo De tenerte con nosotros en ese salón Pero es que Ay, yo en la tangstrada Pero aquí está la muestra O sea, yo me voy a volver loco ahí Conduciendo con ustedes ¿Por qué? Porque yo soy demasiado divertida Claro, o sea, imagínate yo conduciendo ahí Trenando a Dondaya, a Cachafa, a Mare, a Karina Jaume Yo me voy a loco Claro O sea, solo por eso me aceptaste Ya, a ver No, porque habían... ¿Me entiendes? Como chavitos de menos Chavitos de menos Ah, ah, ok Chavitos de menos Ok El bing es tal El bing es el bing es Claro, sí, sí, sí Es que me gusta Es que me gusta... Gente de... Gente de... A mí me gustan así, avispados Como tú, quedado, Cachafa ¿Por qué te querías andar? Solo con tu vivo Ya madura, pues, brother Ya Ya, algo más Es una madura real, brother Es una mujer madura Ya, hasta qué hora Viste, a ver Una refri Con eso yo con que está el brother ¿Cuándo, cuándo? Allá con Valentina Exacto ¿Quién es Valentina? Químelo es Valentina Allá con Luciana Luciana Yo vi que Luciana dijo que le gusta Quiero presentarlo Tú pondrías un centavito ¿Tú apostarías por la relación Entre Cachafa y Luciana? ¡Sí! Donday dice que toda niñada Tiene su cholo escondido Y es la verdad Yo no lo pude tener escondido Pero toda niñada... Cuando Luciana dijo ese chiste aquí Yo le creí No fue chiste Yo le creí Tú viste esa partecita Yo vi esa partecita Y para mí yo lo creí Yo fui una mujer honesta Entonces yo creo que... Y después cuando lo dijo Fue como que no es joda Yo siento que lo dijo de verdad Te doliera... Te doliera... Te doliera que mañana Lo vieras a Cachafa No, ¿qué me va a doler? ¿Qué? No te dolieras A mí me duele el coxis Mi hijo de la tercera semana Que me caí Me di durísimo el coxis Y por eso no pude hacer ejercicio Me duele todavía Sí, se siente la edad Nunca ni un mensajito con Cachafa Después de la casa Nada Suave, o sea como... De panitas O sea... Así va la vida Ya no le voy a preguntar Te juro Cada vez me voy haciendo Más chiquito ¡Qué turro! De panitas pues! Jugaste con Cachafa Yo no jugué con Cachafa Jugaste con Cachafa Este... ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué? ¿Cuánto valía lo que tú pedías? ¿Cuánto? Ajá, por ejemplo Un aire acondicionado Mucho tiempo Mucho tiempo Una refrigeradora Era un cine en casa Era un cine en casa No me quisieron dar No me quisieron dar un cine en casa Me quería andar insolido incorporado En la televisión Claro Claro no Es que sí Es que mira yo Estando afuera Preguntame, pregúntame Mejor pregúntame Ya Mentira Antes de que yo me ponga a hablar cosas Es que te cuento mientras me preguntas Aquí había un presentador Que... Dale suave Me contaron cuando entraron Dale suave Exacto Atención Cuando entró Connie Me contó que un presentador Que no es así Como que no es solicitado Como tú Como Eduardo Andrade Como Carlos José Más Amor Como Ron Farinha No es como solicitado El man Si te pierdas El man dijo que Yo no era protagonista de nada Entonces yo dije bueno O sea a mí no es que Los protagonismos me matan O sea no soy tan trola Como para decir Que soy la protagonista Solo yo sé que a mí Me querían meter de pito en pito Y que yo por ende salía en televisión Yo decía De ley esto estoy todo Y está saliendo Porque me meten de pito en pito Pero yo así como que Protagonista no quería ser Yo quería ser chata En mi cama Entonces el man comenzó a decir así Y le digo Señor Usted porque es conocido Señor Si usted es el relleno De los programas No es como que lo que O sea él no No es como que tiene un ITV Por tener un programa ¿Me entiendes? Ajá Por la segunda temporada Por la segunda temporada Que no va a ser igual Que la primera Porque nunca nada Es igual que la primera Anunciamos el regreso El regreso va por el título Mare Cervantes En la segunda temporada Jamás Jamás Yo quería coachearles Para decirles Aguanten 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 Ustedes pueden Si te llamaran En la segunda temporada ¿Aceptarías? Pero No mi Tres mesecitos bro No mi Ay buen billete bro Eso es lo que dije La primera vez Y no salí bien parqueada Más me puede ser psicólogo Cachafa Salud Mare Ceballos Defíneme con una palabra A Emma Guerrero Cizaña Palo tieso Palo tieso Lo que tú nunca tuviste Guasamallete Yo conozco más Un guasamallete Pero no te voy a decir quién es Es que Connie Ya vamos aquí O sea a mí me cae muy bien Toda la quiero mucho Al final Pude conocer su corazón Pero Connie No hace nada Y más que show Fue Carolina Jaume La que filtró el video De Emma Guerrero Sí Yo lo voy a cortar De verdad Lo voy a cortar No lo cortes No lo voy a cortar No seas el editor De desafío a la fama A mí no me cortes Las cosas chéveres Ya No sé ¿No te gusta tal vez Este chico? ¿No te gusta el de acá? No sé ¿Cómo que? ¿No tiene feeling? Porque yo le puedo decir algo No ¿Tu voto salió? ¿Quién me ha salido? ¿Por qué? Emma ya no sirve ¿Qué me da Emma? ¿Qué me estás dando Emma? Viva, viva Agú Agárrala Salud por todos mis años De ser bien amada No cobran ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Es un bastardo! No, pero tranquila Yo voy a hacer mi primer reality No importa Con cámara de celular Pero yo de vez en cuando Como que Porque yo soy Porque yo soy divertidísima Pero es que eso no se notó Porque esto es uno que fue divertido No me interesa Yo no deseo a nadie Más que la plata Mijo Por eso me metí Me metí por la plata Y salí mal parqueada Porque no me dieron plata ¡No me dieron plata!